El Salón de Plenos ha acogido el acto institucional de recepción de la primera corporación municipal con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Un acto que ha estado presidido por el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha estado acompañado por los portavoces de los grupos políticos con representación municipal, así como concejales y el secretario general de la primera corporación municipal de la democracia, 1979-1983. Durante el acto, el regidor Chiclanero ha procedido a la lectura de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y ha valorado la labor de los miembros de la primera corporación municipal. Quiero, lógicamente, dar el agradecimiento a la comisión Tajo Soluí por aquí, a la comisión que dirige José Luis con todo el equipo humano que está ahí trabajando por estos hitos tan importantes que son los 40 años de ayuntamientos democráticos, ¿no? Se están celebrando en toda España. Creo el acto de hoy va a consistir en la imposición a cada uno de ustedes de la insignia de la ciudad y la entrega de recordatorio, por si acaso alguien no lo tiene grabada en su mente, de esa metopa con la fachada del ayuntamiento, ¿no? Así que van a tener ustedes el ayuntamiento un poquito más cerquita. Y creo que en el contexto de esta corporación, de la primera corporación del ayuntamiento democrático, corresponde trasladar algún dato de recordatorio, ¿no? La población era de 35.269 habitantes, las mesas electorales eran 30, creo que estamos ahora en 94-95. En el acto institucional han estado presentes los ediles de la primera corporación municipal de la democracia, Antonio Ortiz Espinosa, secretario general del ayuntamiento, Juan Francisco Ruiz Macías, independiente, Francisco Mayorga Morales, independiente, José María Díez Miguelez, PSOE, Pedro Pablo Román Gutiérrez, PSOE, José María Rodríguez Barberá, UCD, Santiago Laz Aragón, PCE, Pedro Antonio Quiñones Grimaldi, PSOE, Pedro Jiménez Galán, PSOE, Andrés Sánchez Jiménez, PSOE, Mercedes González Moreno, PTA, Juan Doncel Moriano García, PTA, Guillermo Alcántara Ávila, PTA, Joaquín Sánchez Trillo, del PC y Sebastián Saucedo Moreno, del PSOE. El próximo lunes, 1 de abril, a partir de las 6 de la tarde, se celebra el acto institucional con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Un acto que estará presidido por los distintos alcaldes de Chiclana durante estos 40 años y que contará con la presencia de más de un 80% de los concejales de la ciudad durante estas cuatro décadas. Gracias. Gracias. Gracias.